15 minutos para llegar a tiempo a su destino sin ese estrés. Para usted que transita sobre la autopista 5, ya estamos viendo también ese volumen aumentando ahí en la zona de Whittier, donde estamos viendo ese volumen cerca de la 605. Por cierto, hablando de la 605, sobre la 405 en sentido sur y la 605, ahí es donde tenemos un accidente. Está paralizando por lo menos uno de esos carriles. El tráfico es algo activo por allá debido a ese incidente. Así que nosotros vamos a estar monitoreando esa situación por allá. Saliendo del Inland Empire sobre la autopista 91 en sentido OEC, ya estamos viendo un poquito más de ese volumen aumentando y todavía seguimos monitoreando esa señal de alerta que tenemos sobre la autopista 10 en sentido este, cerca de la Mountain. Recuerda, aquí es donde tenemos un camión de carga que está paralizando el carril número 4, así que el carril de la derecha. Esperemos que pronto lo muevan porque sí, estamos viendo esos atorones que se están registrando. La 60 podría ser una buena opción. La 4th Street también podría ser otra ruta alterna para sacarle la vuelta. Y luego después de pasar la Mountain puede subirse nuevamente hacia la autopista. ¡Gabrieta!